Drones, aviones militares y miles de soldados israelíes se posicionan ante la ofensiva en Gaza mientras la población sigue huyendo hacia el sur. Cientos de miles de tropas israelíes han estado tomando posiciones antes de una incursión a gran escala. Reporteros de la BBC han constatado un aumento de la actividad militar israelí en la frontera con la franja de Gaza cuando la incursión terrestre del ejército de Israel en el territorio controlado por jamás es inminente. Se puede escuchar el zumbido distintivo de los drones de vigilancia así como el rugido de los aviones militares israelíes que se dirigen a Gaza, cuenta uno de los periodistas. Mientras tanto miles de palestinos siguen huyendo del norte de Gaza antes de la esperada ofensiva terrestre de Israel. Por su parte las grandes potencias mundiales siguen posicionándose y China ha expresado que las acciones de Israel en Gaza tras el ataque de Hamas han ido más allá del ámbito de la defensa propia. Para el gigante asiático todas las partes no deben tomar ninguna medida que escale la situación y deben volver a la mesa de negociaciones lo antes posible.